Los colegios por el momento seguirán con normalidad académica, así lo dio a conocer el secretario local de salud ante algunas dudas de los padres de familia. En estas instituciones se adelantarán los protocolos necesarios para que los estudiantes adopten estas medidas preventivas. Mientras no tengamos casos confirmados en la ciudad de Barranca Bermeja, se mantendrán las clases en escuelas, colegios y universidades de manera normal. Ya de tener o reporte de casos confirmados positivos, tendremos que recurrir a acciones adicionales a efectos de mitigar el riesgo. Una de las recomendaciones dadas a conocer es que si algún estudiante presenta alguna atención respiratoria, no enviarlo al colegio y seguir con los protocolos ya expuestos por la Secretaría Local de Salud.